Venimos a comprar un guiro, un detector de metales. Hola, hola mi gente. Hola, hola. Aquí trayéndoles un nuevo video. Venimos por fin a tratar de usar el detector de metal. Vamos a ver si es posible encontrar algo. Y ustedes van a ser el testigo de eso, ¿ok? Gracias, ahorita nos vemos. Voy a grabar a Alex, ahí, haciéndola con el detector, ¿ok? No sé si vamos a encontrarlo. Hombre sin fe. Hasta ahorita. ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! ¡No mojó, ole! ¡Es oro, es oro! ¡Es oro, es oro, es oro! ¡Es una señal de 12, es oro! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Estoy jugando! ¡No, no! ¡Tome! ¡Tome! El dominio era... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Era muy árabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nos quedamos con eso por buena suerte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver... Espera, espera. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Encontró Alec un objetivo. A ver si ya está interesante. Porque yo ya encontré mi corcholata. Hacemos una prueba a ver si esta babosa trabajaba. Metí mi anillito y va a ser culpa de Alec y no lo encuentro. Y si trabaja dio una señal de 23 y es platita el anillito sencillo. ¡Ja, ja, ja! Ya le dije a Alec que me va a comprar doble. Pero esta fue una prueba, ¿ok? No es que no lo hemos encontrado. Sino que lo metí nomás para... Mira si funcionaba la babosada. Ya lo perdimos. Perdimos el objetivo. ¡Ya! Todavía. ¿Y sabes? ¡Ah! Te dijo que era 29 la señal. Miren. Qué chulo. ¿Nos metemos o qué? Está bien bonito acá. Bien día. Bien bonito el día. Está al ladín. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Mi mamá. No me cansé de andar en esa cosa. No me cansé de nada yo. Mi mamá 50. Por lo menos los aluminios 50. Al fin. ¡Hola Rosa! ¡Hola Rosa! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Rマ! ¡Ja, ja, ja! Aquí nosotros vacilando. Vean, estamos divirtiéndonos. Tratando de llevar un video bonito para ustedes, pero a la misma vez nos andamos divirtiendo, caminando, haciendo ejercicio también, para que se bajen los tacos que comemos, ¿ve Alex? Tengo hambre. Pero acá hay carne más. No hombre, acá vamos a ir a comer In and Out. Se los sugiero para la gente que quieren hacer videos o algo, que salgan, ¿verdad? No se quieren ir a sus cajas, ya no sé qué, no hay complicación, nosotros andamos en nuestras bolsas, cualquier cosa, pero no tengan miedo, o manténganse ocupados, porque Estos últimos tres meses ha sido bien difícil para algunas personas. Nosotros siempre hablamos de carro, en el monte, en el que sea. Estudiando, haciendo algo siempre, para mantener la mente sana. Lea. La Biblia. Es el mejor libro que te va a dar sabiduría y una sabiduría divina y no limitada, porque la sabiduría del hombre es limitada, y la sabiduría de Dios es infinita. Sí. ¡Ah, ven! ¡Oh, me está grabando yo! Ya está. Encontramos otro adjetivo. ¿Ves acá? Es una señal de un panqueño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves bien? ¡Viva! ¡Vale! 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 ¡Otro hierro! ¿Ese será? ¿Ese será? ¡Ja, ja! O es una... Parece bala, pero... Como punta de lapicero. ¿No? ¡Gracias, mami! ¡El trofeo de Alex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Ese será, verdad? ¿Ese será? Yo no sé. Es una señal 4. Es un clavo. Ahí va. Ahí va. Un clavo. Ok, grabe. Ya está grabando. ¡Yay! ¡Sí! Con una cara. ¿Me puede ver la cara o cómo? No, mamá. No, te pongo todo. ¡No! ¡Alex encontró otro objetivo! ¡Yay! ¡Gancho! ¡Ja, ja, ja! Otro objetivo! ¡Salvamos una pata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para el Pit Family! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! y esto es lo que agarramos lo que encontramos obviamente encontramos muchos de estos son bottle caps no sé esto es lo que mi mamá llamó un pie pero no es un pie obviamente es para detener a las tens la mantiene en lugar esto para el pelo para las muchachas hoy hombres que se los ponen un clip y esto lo que pensé que era una bala pero se mira como si pertenece a un lápiz pero eso es todo amigos no se los olviden suscribirse del like y comparten el vídeo y si les gusta este contenido pues regresen para más hasta pronto feats family adiós